En Twitter, y el chabón saltó a bardear y fue tipo, oh Y hasta culo le puso, che brother, eres una joda, y el chabón, dejen de seguirlo, no sé qué, y era tipo Nice Nice Oh what Oh bah nice du coup Oh bah nice du coup Oh t'es chou en lénith Oh bah nice du coup I got him with a launch pad and everything huh He got it, no bro how Oh Get out of here fuck me it's just the worst place to be in a one by one Ah That's unlucky I hate those little Look at this little shit I sure Sabe qual que é o melhor? O que que eu não vou dar valendo? Isso lá Beleza Eu vi a hora Matar com uma rock chug É véi Não Um Um a ver que yo estoy mirando el directo a ver la resolución y todo es normal malo 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 karma y y y y y y y Que mierda, hueón, no me salas balas Me pegó un Man, yo tengo los headingos tirados porque tampoco se mueve el de la caída. Un gloves obterla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Clip! ¡Der! ¡Oh, boy! would the same guy in ir solo einmal bitte clippen diesen tollen renner trick clip man denn youtubers kein anugè ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he entendido, no he entendido. ¡Hasta la mierda! ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? ¿Dónde llaman de gondos, Roddy? ¿Está bien? 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 No, no, ¿está bien? ¿No? A Juana, ¿Está bien? Quiero hacer para hacer pan selecting a pan. 100€ Pues así, ¿está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, Subhanallah... Buenave! Es malo. Yo, yo, realmente nos voy a jugar con un epiex y un bom ¿Qué es lo que te gusta? y 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